Teníamos planes para febrero, para marzo y bueno, se iba postergando por las nuevas medidas del protocolo COVID y en este caso ahora tiene la Olimpiada Futura y la recuperación de este espacio del Parque de Febrero tiene que ver con cuatro postas muy importantes aquí a Defende Año. Primero, el desafío de las promos, donde vamos a tener distintos juegos y cada etapa con la coreografía de cada promo va a funcionar en burbujas, se va a desanitizar todos los juegos en cada una de las burbujas y se va a competir no entre ellos para evitar el contacto, sino contra el tiempo, digamos. El menor tiempo, la mejor coreografía, van a tener las valoraciones y después tenemos también lo que es la red de estudiantes que va a permitir unir a todos los estudiantes de resistencia pero en una situación muy especial a través de plataformas digitales. O sea, vamos a estar todos conectados, todos juntos, con distintos premios, distintos estímulos, pero en este caso a través de plataforma digital, no físicamente. Después la estudiantina, que la vamos a hacer a través de un escenario como aquí al aire libre pero con transmisión a través de todos los medios de comunicación, con importante participación en sorteo, todo remoto, que va a ser una estudiantina especial, muy pensada, muy elaborada para esta situación de pandemia que esperemos que sea ya este el último año, si Dios quiere. Y luego la expo, que va a ser una expo estudiante, que va a permitir a todos los estudiantes secundarios que están terminando su cuarto, quinto año, sexto año, poder conocer las ofertas académicas, técnicas, terciarias, de oficios y de capacitaciones que tiene la ciudad de resistencia, tanto pública como privada, a fin de año para poder conectarse con el proyecto de vida y de estudio para el año siguiente. Así que la verdad que estamos muy contentos, recuperamos un poquito la cercanía, muy cuidado, muy medido, con mucho plataforma digital ahora, pero queremos volver a estar en contacto como ha sido siempre nuestra filosofía de trabajo con los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria y la Olimpiada Futuro y la Mini Olimpiada de los Primarios, que todavía nos queda pendiente, ha sido un símbolo de nuestra gestión en términos del municipio y lo queremos volver a recuperar y mucho más con todo lo que tenemos pensado para hacer en este hermoso parque de febrero y creo que lo vamos a recuperar claramente para los vecinos, vecines, para todos los colectivos estudiantiles, porque ha sido siempre la isla de la alegría el lugar de los estudiantes de resistencia. Queremos invitar, primero y principal queremos invitar a todos los chicos, a todos los colegios secundarios de la ciudad de resistencia a participar de esta actividad que la veníamos haciendo hace mucho tiempo y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque trabajamos bastante en la adaptación de lo que es el programa y ahora lo vamos a poder llevar adelante con toda la parte protocolar, con lo necesario, cuidando a los chicos, cuidando a toda la gente, a los jóvenes de los colegios secundarios y vamos a trabajar especialmente este año con quintos y sextos años de los colegios, o sea con las promos. Así que los vamos a invitar a ellos a que nos busquen en las redes sociales, en Instagram especialmente, como Red Estudiantes Resistencia, que a través de esa red ellos van a poder encontrar todas las bases y condiciones que tiene este juego, esta actividad. Y como quería contarles también a la gente que aquellos chicos que estuvieron participando años anteriores con nosotros, tenemos el privilegio este año de que jueguen con nosotros, participen con nosotros y a la vez también van a trabajar y van a ir trabajando todo lo que es el juego, la actividad con los colegios secundarios. El juego se fue adaptando, digamos, tratamos de adaptarlo a lo que es la parte protocolar. Anteriormente trabajábamos en masa, trabajamos los grupos enteros, donde tenían que trabajar en equipo, donde tenían que hacer varias funciones. Y bueno, la esencia del juego en sí sigue igual, lo que va a modificarse un poquito va a ser el tema de la cantidad. Vamos a trabajar en postas diferentes, en burbujas, digamos, donde cada partecita del equipo va a tener que realizar una acción en conjunto para lograr el menor tiempo posible. ¿Qué fecha y horario? Exactamente, vamos a trabajar por turno, vamos a trabajar en diferentes sábados y vamos a ir trabajando en los colegios secundarios, digamos, vamos a ir invitándolos y les vamos a ir dando fecha para que participen los días sábados a partir de las 15 horas hasta las 18 horas.